hola gente como les dolió que river de otra vuelta che les dolió les dolió que pierda en soperes nosotros en soperes lo amamos pero ellos estaban desesperados porque en soperes le gane a river y bueno se genere todo un caos y ahora les molesta que gimnasia grima la plata haya decidido o tal vez no pero es lo que se está hablando hacerle pasillo al river que es el pasillo aplaudirlo nada más aplaudir al river que acaba de ser el último campeón de la última copa que se jugó el último equipo argentino en dar una vuelta olímpica quienes river les molesta y a los que les molesta son siempre los mismos bulos vignolo singolani beltramo ariel rodríguez a básicamente siempre lo mismo y por eso estamos nosotros siempre del lado close de la vida véanlo a mariano que es lo que dice me parece bien puedes aplaudir al que salió campeón mamita y el dolor que tienen es porque se sabe ya lo saben ellos se viene el lunes que pasa el lunes sorteo de conmebol libertadores y sudamericana vamos a estar reaccionando en vivo a partir de las 20 horas del día lunes y se están dando cuenta que les puede tocar rayos uleano delfín es por ton pan pan para yo que no sé cómo bueno no quiero despreciar a ningún equipo pero son equipos poco con poca historia internacional igual va a ser divertido el sorteo yo le pongo unas fichas a rayos uleano en el grupo de de ellos rayos uleano delfín hay algún otro que se llama sport garcilazo puede tocarte garcilazo vamos a divertirnos el lunes pero bueno disfrutemos de este informe y vean porque hay un factor común que los une que es que son hinchas del mismo club y que les dolió que river sea la campeón y no quieren más festejo basta de festejo de river vamos al informe escuché leí imaginada no escuché por eso quiero preguntarle a ustedes que gimnasia le va a ser pasillo river gimnasia le va a ser pasillo river la liga profesional organiza eso y desde gimnasia todavía no no lo van a la liga profesional quiere que le haga gimnasia pasillo la liga profesional en general lo propone para cada uno de los partidos posteriores a que haya un campeón pero pasó siempre no nunca pero además con qué sentido lo propone la liga si lo hace en gimnasia no estaría de acuerdo está en el sentido de hacer un pasillo y todo lo que viene de estudiantes la final tampoco tenemos la obligación de hacer todo lo que viene de europa no hay que copiarlo pero además esto cambia todo esto que decís vos esteban y tampoco esto ser campeón o sea es ganar un trofeo en una copa es un complemento que va por ahí estamos sobrevolando eso a ver yo soy partidario saben todos acá de la cabeza diciendo leo que surgió de otro modo hasta que yo entré acá había surgido por lo menos lo escuché a gustavo yarrocha nuestro compañero que gimnasia había llamado a river para decirle que le iban a hacer pasillo no lo sabemos si la liga tiene que preocuparse por mejorar todo el fútbol argentino que no suma nada gente había el otro día de afa para entregarle a nadie juancito que es eso que anda dando vueltas de que gimnasia le haría el pase estas cosas que vemos en europa que decimos estas cosas no son en un acto extraordinario del fútbol argentino no se chupen a quien le ganó river a quien le ganó river gimnasia grima la plata va a ser pasillo como 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 no entendí para el partido para no entendí para luca me está dando otra lectura toma dos es cuatro a quien a quien le ganó river la final a estudiante con quien juega ah puede decir que gimnasia se va a reír de estudiante boca le hubiese hecho pasillo si ganaba estudiante no lo había ganado a gimnasia estudiante hizo pasillo arriba y no lo había ganado a gimnasia me parece que enaltece a hacerle pasillo a river por una supercopa enaltece el fútbol argentino grande hacer un pasillo para una supercopa a mí no me gusta nada todo lo todo lo copiado de lo europeo en cuanto a ese protocolo ficticio no no a mí no me gusta ni siquiera que se paren los jugadores pasen que salgan los equipos juntos no me gusta que salgan juntos no me gusta que se saluden antes del partido yo le prohibiría siendo presidente de un club que cambien banderines no me gusta que vayan a saludar antes del partido lo que hizo enzo pérez te desenfoca emocionalmente te golpea ir a saludar a todos los compañeros o cuando te van a entregar una plaqueta no me gusta nada después del partido comemos un asado tomamos vino todo lo que quieras en lo previo a nada a cara de perro esto del pasillo porque yo leí por eso quiero confirmarlo como surge de river el river el que le propone al afa que podemos hacer que gimnasia y después se lo proponen al gimnasia bueno yo leí eso yo leí eso pero primero perdón primero primero que primero que iban a pedir permiso para mostrar la copa la idea la idea la idea es mostrar la copa antes del partido si no sé en qué marco no sé si hacerlo con el pasillo incluido o no desde river lo que dicen es que esto es una idea de la liga obviamente que gimnasia lo que aclara por las dudas es que esto es una idea de river para explicar para creo que sacarse especulaciones encima estudiante de la plata en la plata con river campeón de la libertad y estamos hablando si estamos hablando de estudiante de la plata que no hay un equipo que tenga más estas cosas que quiere gringo de guerra que el rival no se salve todo eso estudiante de la plata mostró una grandeza extraordinaria en la plata a mí me encantó no sé si es normal lo normal me encantó no es lo normal suele pasar pero puede pasar poco normal y agarras a piñas en la cancha si dependiese o la decisión la harías un pasillo a boca siempre campeones monumentales real de agua y agua mira ni agua al problema en estudiante de la plata tomemos el mismo criterio para decir miren la verdad se hizo siempre pasillo evitémoslo porque gimnasia es el rival de estudiantes de la plata y estudiante se va a sentir tocado salvo aunque no le importe que estudiante se sienta tocado la verdad si yo fuese estudiante de la plata me jodería mono mira yo puedo discutirte una idea lo que no me gusta lo que más me pone mal es el negacionismo que vos estás negando una situación que ocurre cuál es la situación es para joder los estudiantes porque no se lo decís por supuesto que lo estoy diciendo yo pero vos jugaste en gimnasia y estás mirando para otro lado una situación que conocés de sobra y sabes que para joder los estudiantes si estudiantes hubiese dicho lo mismo para joderlos a gimnasia también estaría diciendo exactamente lo mismo pero en qué lo jodía estudiante es una tomada de pelo estudiante la verdad si yo fuese estudiante de la plata me jodería y